Con el éxito triunfante de TikTok, muchas marcas y creadores de contenido han dado el salto a la plataforma. Gracias a su algoritmo, TikTok es una de las pocas redes sociales que a día de hoy siguen ofreciendo un alcance orgánico notable. Y a pesar de que inicialmente atraía al público joven, sobre todo en los últimos tiempos ha conseguido diversificar su base de usuarios. Ahora encontramos todo tipo de contenidos en ella. Así que es lógico empezar a preguntarnos cómo sacar rendimiento de esta red social. ¿Es posible ganar dinero en TikTok o cómo podemos monetizar nuestra cuenta? Te dejamos aquí 6 ideas para empezar a hacerlo. 1. Fondo para creadores de TikTok. Hace un tiempo TikTok anunció el lanzamiento de un fondo especial para recompensar a los creadores de la plataforma. Empezaron destinando 200 millones de dólares, pero ante la buena acogida de la iniciativa, poco después anunciaron que se ampliaría a 1.000 millones de dólares solo para Estados Unidos en los próximos 3 años y más del doble de esa cantidad para el resto del mundo. Esta iniciativa permite a los creadores ganar dinero con TikTok de manera directa. Así, la red social quiere evitar caer en la misma trampa que Vine, que tuvo que acabar cerrando porque los creadores la abandonaron por no tener un modelo de monetización. 2. TikTok Shopping. A finales de octubre de 2020, TikTok anunció una colaboración global con la plataforma de tiendas online Shopify. El acuerdo permite que los usuarios de Shopify puedan utilizar TikTok para promocionar sus productos. Y a la inversa, los creadores de contenido de TikTok pueden crear una tienda con sus propios productos en Shopify y promocionarlos a través de la red social. 3. Los usuarios de Shopify pueden crear, ejecutar y optimizar campañas de marketing en TikTok directamente desde el panel de control de Shopify, instalando el canal de TikTok en la App Store de Shopify. Con esta herramienta, los comerciantes pueden crear contenido de vídeo nativo y compartible. También es posible medir de manera separada las conversiones procedentes de TikTok mediante un píxel específico. 3. Enlaces directos. De manera similar al famoso link en la bio de Instagram, el link en el perfil del usuario permite a los creadores aprovechar las visitas a sus contenidos para generar tráfico a una página web. Para utilizar esta funcionalidad solo hay que hacer clic en el botón de editar perfil y añadir un sitio web justo debajo de la bio. Esto abre dos posibilidades para que los creadores puedan ganar dinero con TikTok. La primera es enlazar la web de una marca. Los influencers pueden llegar más fácilmente a acuerdos de patrocinio con marcas ahora que disponen de una forma muy sencilla de medir el éxito de las campañas en términos de tráfico a la web del anunciante. Y la segunda es enlazar sus propios productos y servicios. Si el creador tiene una tienda online donde promociona sus propios productos y servicios o bien una web de afiliados en la que promociona productos de terceros a cambio de una comisión, el enlace en la bio le permite así aprovechar el tráfico procedente de TikTok para monetizarla. 4. TikTok Ads La publicidad en TikTok dispone de múltiples formatos para que te anuncies. Tienes Top View, que son vídeos a pantalla completa de hasta 60 segundos que se muestran en una ubicación preferente dentro de la plataforma. Luego el formato InFit, que son vídeos integrados en el feed para ti, que se muestran como si el anunciante fuera un creador más de TikTok. 5. Formato Brand Take Cover Es un tipo de anuncio de gran formato, estático o dinámico que aparece cuando los usuarios abren la aplicación. Esta opción está limitada a un anunciante por día. 6. El Hashtag Challenge La marca presenta un vídeo con un reto para los usuarios y les anima a intentarlo y a subir el resultado a sus perfiles con un hashtag patrocinado. 7. Gamified Branded Effect Un filtro personalizado por la marca con más de 20 formatos distintos para que los usuarios puedan usarlo e interactuar con la marca a través de sus vídeos. Esta opción es similar a los Branded Lenses, unos filtros de realidad aumentada personalizados. 8. Aunque los ingresos por publicidad de TikTok no repercuten directamente en los creadores de contenidos, estos pueden utilizarlos para promocionar sus propios productos y servicios o su presencia en la plataforma. 5. TikTok Creator Marketplace Esta es la plataforma oficial para que marcas y creadores puedan colaborar en TikTok y lleguen a acuerdos entre sí. Para los creadores de contenido, TikTok Creator Marketplace proporciona una vía más sencilla para monetizar su trabajo en la red. Para los anunciantes, es una manera gratuita de encontrar al influencer perfecto para promocionar su marca. Y para ambas partes, la plataforma ofrece datos, herramientas, acceso directo y comunicación sin un coste adicional. Los anunciantes pueden filtrar a los creadores en función de diferentes criterios, como los temas de los que hablan, su alcance, la demografía de sus seguidores, el rendimiento promedio o incluso la tasa de interacción. Una vez que el anunciante ha seleccionado al influencer, puede enviarle un mensaje directamente a través de Creator Marketplace. Como ocurre en cualquier otro patrocinio, la clave para hacer marketing con influencers en TikTok es buscar un encaje natural entre la marca y la persona que la promociona. En los últimos años hemos ido viendo una tendencia a abandonar los patrocinios con mega influencers, que suelen cobrar un precio muy elevado por las colaboraciones y optar en su lugar por micro influencers con audiencias de nicho. Y seis, monedas y regalos. TikTok cuenta con una funcionalidad de retransmisión en directo llamada Go Live, que pueden utilizar los creadores con más de mil seguidores. Esto permite a los influencers tener un contacto más directo con sus audiencias y monetizar su presencia en TikTok. Durante una retransmisión en directo, los seguidores pueden regalarle monedas virtuales como forma de agradecimiento y comprar emojis y diamantes para regalárselos. Los usuarios pueden comprar estas monedas a través de TikTok con un precio que varía en función del tamaño del pack y se almacenan en un monedero virtual hasta que deciden dárselas a los creadores. Los precios van desde un euro hasta 100. Cuando los influencers han recopilado suficientes monedas pueden cambiarlas por dinero real con un límite máximo de 1.000 dólares al día. Por otro lado están los video gifs o regalos de vídeo. Sería un sistema similar al anterior pero para cualquier tipo de vídeos donde los usuarios pueden recompensar económicamente este vídeo en concreto. Esta es otra opción a tener en cuenta a la hora de incentivar la participación de la comunidad. Hemos visto 6 formas de ganar dinero en TikTok pero si se te ocurre cualquier otra compártela en los comentarios. A continuación te recomendamos ver este vídeo sobre TikTok Ads y este otro sobre cómo ganar dinero en otra red social, en este caso Instagram. ¡Nos vemos ahí!